Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, mi nombre es Alina Alvarrán, para todos aquellos que no me conozcan, los invito a que se suscriban, si es la primera vez que están por aquí, van a encontrar contenido muy muy variado, así que estoy segura que este canal les va a encantar. Amigos, pues yo estoy muy contenta de, pues miren en donde me encuentro, les mando un cordial saludo, ojalá que estén muy muy bien, quiero agradecerles este tiempo que han estado conmigo, la gente que ya me sigue desde antes, muchas muchas gracias, me siento muy contenta, muy agradecida, ya casi somos 2.500, wow, 2.500 aquí en YouTube, así que pues esta familia va creciendo, va creciendo poco poco, pero pues vamos creciendo, ya somos un montón, y pues me siento contenta, contenta de saludarlos por acá entre la naturaleza, espero que estén bien, que la estén pasando bonito, pues miren yo por aquí me encuentro, por aquí alcanzan a ver agua y estoy entre, entre estos bonitos bambús. Amigos, amigos, quiero desearles lo mejor, que se la estén pasando, pues bien, ya estamos a final, finales de año casi, a punto de terminar este mes, sé que ha sido algo bien bien difícil, sé que esto del tema que estamos viviendo todos, pues nos ha afectado de alguna u otra manera, y pues dichosos los que todavía tenemos salud, los que tenemos a nuestras familias cercas, yo creo que todos a lo largo de estos 12 meses hemos pasado un momento complicado, y bueno, pues quien ha estado cerca de mí saben que pues no he sido la excepción, así que pues a echarle ganas, amigos, a echarles ganas, este, hay cosas que, que están en nuestras manos, y otras que definitivamente no podemos hacer nada, así que, que echarle ganas, poner todo en manos de Dios, y que, que sea lo que Él quiera. Yo, pues, les digo que, me siento contenta de que estos, este año, este 2020, hayamos crecido tanto en el canal, en la fanpage, para quien no me siga, tengo una página, Lina Albarrano, oficial, hemos tenido concursos, un concurso de ofrendas, un concurso de Navidad, que pues está muy pronto, y que, que sé que ha dado muy buenos resultados, y a ustedes les ha encantado, muchísimas gracias a todos los que se han sumado a ello, y gracias a todos los que me han dejado comentarios, comentarios positivos, oye, Salina, me encanta tu contenido, oye, Salina, me encanta, pues, este, todas las ganas que le pones a los videos, la chispa, y todo esto, amigos, yo lo valoro muchísimo, y me siento honrada, honrada de, de, pues, tener gente tan bella, alguien me decía por ahí que, que, en qué forma decía lo de gente bonita, amigos, no solo me refiero a lo físico, la gente del sur, del rancho, de, de, de México, y pues, de, es gente, de, gente de un corazón noble, de un, de un corazón bondadoso, gente que nos gusta apoyar, que nos gusta ayudar, que nos, quedamos sin recibir nada a cambio, amigos, así que, el decir gente bonita, que lo he tomado como un lema, como un, como un saludo en general, me refiero, no solamente al físico, sino solamente, sino desde acá, desde el corazón, desde el corazón, este, todo eso que nos hace ser gente, pues, gente buena, gente honrada, gente noble, gente trabajadora, así que, los amo, mi gente bonita, muchísimas gracias por acompañarme en estos 12 meses, gracias por darme todo su cariño, me siento muy contenta, y, pues, espero, espero en Dios que para el 2021, pues, seamos muchísimos más, muchísimos, y que me sigan apoyando, que sigan compartiendo mis videos, dejándome sus comentarios, este, su like, que es súper importante para mí, que Diosito me los bendiga, que este 2021 que viene, que esté cargado de, de cosas positivas, que todo mejore, que la salud, más que nada, de, de ustedes y de sus seres queridos, esté súper bien, que todo esté estable, que, que vengan cosas buenas, amigos, de corazón los deseo, los aprecio muchísimo, muchísimo, les deseo la mejor de las vibras, y, pues, lo mismo que les digo siempre, que Diosito me los cuide, que me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo, les envío un enorme abrazo, mis mejores deseos, y, pues, echarle ganas, feliz 2021, los quiero muchísimo, nos vemos pronto, bye, bye.